Vamos a ver. ¿Qué es el flujo? Bueno, tú estás en la muelle, ¿eh? En la muelle, en la espida y en la espina. Vamos a ver. Una espida, ¿vale? Tú pon un campo magnético y no pasa nada. Ahora, cuando empiezo a moverlo, hay una corriente eléctrica, ¿vale? Que sea un círculo de bala. Si lo meto, va para allá. Si lo saco, va para el otro lado. Si lo meto, va para afuera. Y si lo saco, va para adentro. ¿Vale? Entonces, el flujo, el número de líneas de campo que atraviesan la espira depende de qué depende. Es negativo porque siempre es al contrario. ¿De qué depende? Del flujo. ¿Y el flujo qué? La cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie. Aquí he puesto el ángulo de lo que pone con alfa, ¿vale? Esto depende del campo magnético, de la superficie de la espira y del coseno del ángulo que forma. Y del número de espiras. Más espiras, pues más corriente. Entonces, en esta fórmula para calcular el flujo, la corriente, la corriente del voltaje, ¿qué se produce? Tienes que tener en cuenta que puede variar o el campo magnético o la superficie o el ángulo que forma el campo magnético y la superficie. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un imán que cambia de capacidad, ¿de qué? La intensidad, si tiene más intensidad, yo meto el imán y le cambio la intensidad, se genera una corriente, ¿vale? Y si lo apago, también se genera. Si lo enciendo, sube rápido y ya cuando se mantiene el campo ya lo cambia. Pero mientras está subiendo, está cambiando. Entonces, se genera una corriente eléctrica. Cuando se apague, igual. Entonces, vamos a suponer que B inicial vale 0 T y que B final vale, yo qué sé, 20 T. Y el tiempo inicial es 0 segundos y el tiempo final, pues eso lo hace en una décima de segundo, ¿vale? ¿Cómo calculo el campo? Bueno, la superficie, yo qué sé, te pongo que radio es 10 centímetros y es circular. Pues entonces, la variación aquí no sería un diferencial, sería un incremento, ¿vale? Porque vamos a suponer que es lineal. Sería, esto sería, menos, como lo otro se mantiene constante, se podría poner así. Incremento de B partido incremento de T. ¿Vale? O, si fuera una función, sería diferencial de B con respecto a T. Entonces, esto sería una chorrada. Entonces, imagínate que hay 20 espidas por la superficie. B por 0,1 al cuadrado por 20 menos 0 partido 0,1 menos 0. A mí me parece más interesante el caso que es una función, ¿vale? Te dicen que, por ejemplo, depende de la función, el campo magnético varía según, yo qué sé, 2T cuadrado menos 4. Por poner acá. ¿Vale? Pues entonces, ya habría que poner. N por S por el coseno del ángulo, el ángulo. No lo he puesto, pues eso es 0. Así, si es así, es 0. El coseno de 0 es 1. Porque la norma de la superficie es igual. Pues aquí sería la derivada de esto en respecto al tiempo. Y teniendo los mismos datos, sería 20 por 0,1 por pi. Por 0,1 al cuadrado, por el coseno del ángulo. Perdón. Por la derivada de esto, sería 8T. Y esto dependería del tiempo, ¿vale? Puede ser que dependa del tiempo. Depende del tiempo. Esta es la primera. La segunda. Que varía la superficie. ¿Cómo lo que varía la superficie? Sergente. ¿Qué? Si se puede enterar dos datos, tiene que separar el tiempo. O... ¿Cómo? Que si se puede enterar dos datos, tiene que separar el tiempo. Que si se puede enterar dos datos, tiene que separar el final. ¿Tiene que separar el campo? ¿Tiene que depender de T? Como lo he puesto, que depende de una función. segundo caso, que varía la superficie siempre te preguntan lo mismo, te ponen tenemos un de esto de la longitud yo que sé, 20 centímetros y ponemos una barra aquí y la vamos moviendo ¿cómo varía esto? lo que cambia es la superficie la superficie depende de la velocidad a la que se mueva esto se mueve una velocidad para acá o para allá entonces, a ver cómo es la superficie va a ser esto por esto pero esto lo vamos a llamar x como lo sabemos que no pero yo sé que la velocidad es la diferencial de desplazamiento respecto al tiempo ¿sí o no? entonces x va a ser realmente una diferencial de desplazamiento entonces la fórmula me va a quedar el flujo me va a quedar a ver cómo va a llegar n por b por coseno de alfa y aquí la x la superficie que es l por x va a ser l por v l por v ya está y el dt l por v y el dt diferencial de desplazamiento diferencial de t diferencial de menos ¿vale? no así claro que al final es b por l por v si hubiera un ángulo el ángulo no suele poner como que te va a quedar algo así ¿cuándo te dices el máximo? el máximo el presidente de esa vez que es un número igual a 1 el coseno de 1 ah, verdad, claro ¿vale? entonces tienen que dar la velocidad a la que se mueve si se mueve para acá entran más líneas bueno, si el campo va a entrar para adentro tendría que esto ser para afuera y ir para allá pero yo lo que no entiendo es si lo que es lo que entra es lo que sale o sea líneas de campo la línea de campo el campo magnético es así yo cuando voy para adentro si quiero o así es para afuera eso es para dar para adentro x para adentro bueno, puedo decir el campo va para adentro entran líneas aquí vale si esto se hace más grande entran más líneas van juntos más grandes si entran más líneas de campo la corriente eléctrica se pone de modo que se opone al movimiento o sea si entran más líneas que sería para allá esto va a ponerse tiene que ir para acá entonces la corriente iría para allá y al revés si yo hago esto más chico entran menos líneas entonces como entran menos líneas para que entren más tendría que ir para acá en este sentido horario dos variaciones puede variar el campo magnético puede variar la velocidad esto no tiene derivada nunca la velocidad ya está o puede variar no, esto es la superficie o puede variar el ángulo que es cuando va girando vale entonces si varía el ángulo ¿cómo es si varía el ángulo? el ángulo es Wt ¿no? que no y la E sería menos la derivada de esto manteniendo esto constante y variando esto sería seno de Wt y más y ya varía como una función senuidad entonces el campo va variando dependiendo de la superficie y la corriente va para un lado luego para otro para un lado y luego para otro cuando está a cero grado forma cero grado en máxima porque esto sería ah no, perdón sería el contrario porque sería seno de cero no, el ángulo es cero no, el ángulo es cero ¿cómo? sería el máximo cuando sería cuando sería cuando fuera 92,270 aquí varía cero no, es cuando más pasa ahí el subo es cuando más pasa cuando llega a 90 se pone así ha girado totalmente y llegaría un pico que sería este pico el máximo luego iría guiando para el otro lado valía cero otra vez bajaría hasta el máximo bueno, hasta el mínimo ¿y cuando está en el mínimo? no, es esto pero cambia de signo vale, pues vale uno menos uno entonces pero esto es si yo es negativo ya después no, es cero positivo el máximo bajando cero negativo ya, pero como está al menos delante me refiero que se vuelve negativo y lo que quiere decir que una vez se va la corriente para un lado y otra vez para otro está moviendo para acá luego para acá en una corriente externa entonces tú coges una de estas empieza a darle vuelta cruzada por un campo y generar una corriente externa ¿cómo te ha quedado? frío dame más dame más ahí ejercicio